¡Sale los números uno! ¡Sale los números dos! ¡Sale los números dos! ¡Sale los números tres! ¡Sale los números dos! ¡Sale los números dos! ¡Salen los números cuatro! ¡Salen los números cinco! ¡Salen los números seis! ¡Salen los números siete! ¡Salen los números ocho! ¡Salen los números ocho! ¡Salen los números ocho! ¡Salen los números! ¡Salen los números ocho! ¡Salen los números ocho! ¡Salen los números ocho! ¡Muy bien niños! ¡Salen los números ocho! ¡Salen los números! ¡Salen los números ocho! ¡Salen los números ocho!